¡Suscríbete! Bueno muchachos, pues ahora volvemos al vigor nuevamente con toda la actitud y ahora les vamos a traer el glitch de Full Loot. ¿Qué es el Full Loot? Pues es un glitch muy polémico porque es baneable. ¡Ojo! No hay duda, es baneable. No abusen de él. Así que les voy a traer cómo se hace. Y pues, ¿de qué trata? Es de que te vayas con todo el luz posible, que te vayas hasta a saciar todo lo que te quepa, todo lo que necesites. ¡Ojo! Se tiene que hacer con dos amigos de preferencia que estén de confianza. Ya les dije, los pueden reportar. Y pues, esto sería todo. Ah, otra cosa, si me los topo, aunque corra, los voy a matar. ¡GG! ¡Let's go! ¿Qué pasó muchachos? ¡Again! Bueno pues, bienvenidos al tutorial de cómo hacer el glitch del Full Loot. Este, pues esto es lo más importante. Es el equipamiento que se tiene que llevar para llevar a cabo este pequeño glitch. Lo más importante, pues es llevarse yodo, mucho yodo, mínimo cinco pastillas. Y llevarse cafeína, para que no les afecte... La cafeína no importa tanto, pueden llevarse una o dos pastillas. Para que no les afecte tanto el peso a la hora de correr. Y se tienen que llevar radios e inhibidores de señal. Y pues, vamos allá. Pues esta es, es la clave del glitch. Así empieza el glitch. Al que le toca, al compañero que le toca, es poner todo el dinero en las cajas majas y pues, en potín. Tiene que llenarlo todo. Para pues, poder irte a tope con todo el loot. Es muy gracioso porque cuando el de tu equipo, tú empiezas a meterle dinero, todos los demás también empiezan a hacerlo. Y pues, como no saben, pues te va a terminar beneficiando a ti y no a ellos. Pues, así empieza el glitch. Esto es lo más importante. Pues, así empieza el glitch. Esto es lo más importante. Tienes que poner un inhibidor de señal para que si tiran la antena no te puedan detectar a ti y a tu equipo. Es opcional. También puedes tirar un radio para ver cuántos enemigos tienes cercanos. Pero lo importante es poner un inhibidor para que no te detecten. En lo que tu compañero, el que invirtió todo el dinero, pueda salir a salvo y no lo detecten. Pues, lo único que tiene que hacer es esperarse unos 10-15 segundos y salirse de la partida. Picarla del botón central de tu control Xbox y poner salir del juego. Y el juego se va a glitchar y no te va a quitar nada de lo que invertiste. Te vas a sacar con tus monedas gold. Ojo, no abusen. Los pueden banear. Y vamos allá. Disfruten el video. GG's. L Ellisia. L Woody. L 맛. Gracias por ver el video. 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 Gracias.